No se introducir y contar que estamos en Boston, que llegamos, que había muchas fuentes, que era difícil encontrar, de acuerdo a los puntos cardineles había distintos puntos de acceso, que nos metimos mal, que pagamos un peaje, pero después logramos salir, que llegamos al hotel, que todo esto nos llegó 40 minutos, lo cual no ha sido tanto, que estamos en un hotel del YMCA, que depende de ellos.